Hola corazones, bienvenidos al mejor canal de diversión. Prepárense que hoy les traigo cuando las cosas no salen como lo esperabas. Quédate hasta el final de este video que te reirás sin parar. No olvides apoyarme con tu like y compartirlo con tus amigos para que también disfruten de esta diversión. Besos a montones. No todo es diversión en los paseos en yate. Como cuando tienes prisa y te olvidas de sujetar el motor al bote. Confirmado, posar al filo de un yate es una pésima idea. Después de una tarde de compras, la felicidad no puede ser completa. Recuerda que los tacones altos no son 4x4. No sabemos si quería demostrar su equilibrio o su resistencia al dolor. Cuando aprenderán que no todo lo que vean es una pasarela. Tu esposo haciéndote reír con sus payasadas. El chiste no salió como esperaba y quedó en ridículo. Quería mojarse lo menos posible, pero no fue su día. Te descuidas por un segundo y es un suelazo. Cuando tienes ganas de bailar, pero tu cuerpo no obedece. Una vuelta de más y tu pareja de baile sufrirá las consecuencias. Le faltó unas clases de buceo. Aunque se llama silla giratoria, es recomendable no hacer esto. Una aventura algo mojada para este audaz chico. De seguro no es lo que ellas esperaban. No confíes mucho en tu amiga porque igual puedes caer. Si vas a mostrar tus dotes de karateka, busca algo suave donde caer. ¡Bájate! 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 ¡Se cayó! ¡Fíjate! ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿La niña? ¿Cuál niña? ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La gente! Las poses en lugares exóticos están reservadas para acróbatas. Una pirueta que no salió tan bien como esperaba. Tenemos una gran noticia para ti. Hemos lanzado nuestro nuevo canal de respaldo lleno de los mejores videos de risa y diversión garantizada. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un segundo de la alegría. Te dejo el link en la descripción del video. Eso es todo por hoy amigos. Si disfrutaron del video, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que no te pierdas de estos emocionantes videos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en un próximo video. Besos a montones. ¡Gracias!